Sin saberse, sin tu voluntad, sin tu voluntad, sin tu voluntad, pero esta paz, en tu voluntad, en tu voluntad, y de que hoy en cada herida te abre un cielo, sé que duele llegar, y no puedes poder, pero ya he visto en cada luna un amanecer, suena una vida en la piel, suena una vida en tu ser, pero ya no podía en el sol, ni alguna señal. Música Y yo creo que cada herida se abre el tiempo, que te duele llegar, y es que no puedo esconder, pero que he visto en cada mañana amanecer. Y yo creo que cada herida se abre el tiempo, que te duele llegar, y es que no puedo esconder, pero que he visto en cada mañana amanecer. Y yo creo que cada herida se abre el tiempo, que te duele llegar, y es que no puedo esconder, y es que no puedo esconder, pero que he visto en cada mañana amanecer. Y yo creo que cada herida se abre el tiempo, que te duele llegar, y es que no puedo esconder, pero que he visto en cada mañana amanecer. Y yo creo que cada herida se abre el tiempo, que te duele llegar, y es que no puedo esconder, pero que he visto en cada mañana amanecer. Y yo creo que cada herida se abre el tiempo, que te duele llegar, y es que no puedo esconder, pero que he visto en cada mañana amanecer. ¡Gracias!